Donald Trump se equivocó de cálculo. ¿Qué pasó? Se acaba de activar la... Estaba haciendo, apretando un botón y como que vamos a tener... Perdón, ¿este humo que está saliendo del de Carlos Pinto o se está quemando algo acá en el canal? ¿O se está quemando algo en el canal? Escuchen, escuchen, miren. ¿O Putin reaccionó para acá? Por favor, tengan la calma. Perdón, vámonos a un corte, volvemos, vámonos a un corte, volvemos. No, parece que el humo... No es Carlos Pinto. Vamos a solucionar, podría haberse Putin equivocado y ha reaccionado mal contra Chile. Justo con su primer plano que estamos en el área, hacemos el corte, volvemos al tiro. ¿Están haciendo un asado?